Hoy es el tercer día y bueno, he visto vídeos de Escocia y preparando un poquito el partido. Mañana tenemos el viaje y todavía nos quedan dos entrenos más allí. Y bueno, pues con mucha ilusión y sabiendo que no solo es el partido de allí, sino que son dos. Y bueno, preparándolo todo un poco. Bueno, porque España lleva mucho tiempo sin poder estar en una fase final y bueno, llegar a la repesca. Nos hubiese gustado pasar directas, pero bueno, nos la jugamos en dos partidos y bueno, el grupo está con mucha ilusión y con ventidad de que vamos a pasar. Bien, bien, con mucha ilusión, con muchas ganas y eso, preparando para que llegue ya y con muchas ganas de que llegue ya el partido. Si podemos perdernos con algún gol y que no nos marquen, pues yo creo que sería un partido perfecto. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil y que todavía quedarán aquí 90 minutos más.